Bienvenidos una vez más aquí a mi parque, ya tenemos aquí en Alacarta todo listo para comenzar con nuestra receta y me complace saludar a María Ladi, ella nos escribió y nos dijo, vea yo tengo una receta deliciosa que ustedes no se pueden perder que yo la quiero compartir con todos los televidentes de Alacarta, entonces la invitamos y María Ladi, qué rico que estés por aquí Gracias Karina Bueno María Ladi, además de todo tiene un canal en Youtube donde comparte recetas, ella es una mujer multitareas ¿Y hoy qué nos venís a preparar? Bueno, hoy les vengo a preparar una receta deliciosa, es exquisita, es una receta que aprendí a hacer desde muy pequeña y que la he hecho por toda la vida, es una receta que dice Colombia, que somos colombianos, que la comemos alrededor de todo el país Bueno, estamos hablando entonces de ceviche, entonces te propongo que vamos a ver los ingredientes que necesitamos porque este ceviche, a pesar de que hemos preparado muchos aquí en Alacarta, tiene ese sello negro, chocuano, delicioso que nos encanta de esa raza que admiramos tanto, entonces a tomar nota Tenemos entonces para nuestro ceviche, que nos trae María Ladi, 500 gramos de camarones frescos precocidos, desvenados y lavados una cebolla roja grande, finamente picada, una cebolla blanca grande, finamente picada un manojo de cilantro fresco picado finamente, una taza de jugo de limón fresco, una taza de salsa de tomate una cucharada de ají, esto es opcional para ese toquecito picante y sal al gusto Yo creo que ahí como que de pronto lo que no tenemos tan a la mano son los camarones pero todos invitados a que esta tarde, este fin de semana que ya se viene compren esos camarones y ensayen esta receta porque yo creo que es tan fácil que incluso hasta con los más pequeños la podemos hacer, ¿sí o no? Claro que sí Karina, es una receta súper fácil, tiene muy poquitos ingredientes y nos rinde de lo lindo para toda la familia y todos los invitados Bueno María Ladi, entonces manos a la obra, tú me dices con qué vamos a comenzar Bueno, vamos a comenzar con los ceviches Con los camaroncitos, listo Con los camaroncitos Con ese color yo ya digo que están precocidos, ¿sí o no? Sí, así es, están precocidos, desvenados y lavados Listo Lo primero que vamos a hacer Karina es ponerlos acá en este bol donde vamos a hacer la preparación los vamos a agregar todos ahí Siempre que compremos camarones debemos descongelarlos en frío en la parte baja de la nevera Luego en el supermercado nos dicen que ya están desvenados Pero siempre hay que revisarlos Sí, porque hay algunos como que no están tan bien desvenados Luego lavarlos con agua fría y conservarlos en la nevera siempre en la parte de abajo para no romper la cadena de frío Bueno y es importante que hagamos la claridad de que esto se debe consumir inmediatamente Nada de guardar para por la noche, para mañana, nada Lo que nos vamos a comer, eso vamos a hacer Eso vamos a prepararlo porque entre más fresquito, mejor Claro que sí Entonces vamos a poner aquí esto Vamos a agregarle limón Listo Y le vamos a agregar un poquito de sal Listo Para regular como los sabores Lo que dicen que es como ir cociendo los camarones, ¿cierto? Sí señora, mientras preparamos los otros Entonces procedamos Entonces vamos a agregarle limón Sí Vamos a agregarle por ahí dos limones Que nos salieron buenísimos Uh, gestal Vamos a echar acá Directo a los camarones Hay mucha gente que también utiliza el limón mandarino, me parece válido Pero a mí particularmente me gusta más como el sabor para el ceviche que el limón taití Sí El limón taití, el limón pajarito que le decimos que es el pequeño Y pues es preferencia de las personas el limón que quieran usar Pero este tiene mejor sabor, tienes toda la razón cariño María Ladis, ¿por qué será que tu raza negra tiene tan buena sazón? ¿Por qué será que cantan y cantan como los dioses? ¿Por qué será que sobresalen en el deporte? O sea, que envidia de verdad, tienen muchos talentos Pero sobre todo esa sazón Pues, explícame Muchas gracias Nosotras aprendemos a cocinar muy pequeñas Porque es una tradición que se transmite las abuelas a las hijas Y las hijas, las mamás, nuestras mamás nos las van transmitiendo de generación en generación Y es el amor, es el amor que le ponemos a nuestra receta, a nuestra cultura Y yo creo que también viven en un lugar muy privilegiado como es el Pacífico, ¿cierto? Claro que sí Que tienen toda esa riqueza de frutos del mar, deliciosos Además de un montón de cosas que la naturaleza brota Y ustedes hacen maravillas con todo, que envidia Ay, gracias Sí, es el amor que le ponemos a las cosas Tenemos una cultura maravillosa Y la idea es resaltar esa cultura tan bonita, ese pacífico que tanto amamos Bueno, entonces ahí llevamos camarones, limoncito Y le vamos a poner la sal Cari, si quieres le vas agregando la sal Y vas revolviendo, por favor Listo Como que así, ¿cierto? Como que así, no es tanto, es como para balancear los sabores Listo, y vemos que estos camarones no son ni el tití chiquitiquitico, ni el más grande Sí, son como un tamaño medianito Por lo que como no se van a cocer, tampoco es necesario que sean muy grandes Porque uno sabe que cuando se cuecen, ellos reducen su tamaño, pero bueno Así es Listo Los dejamos entonces aquí un ratico Los dejamos ahí, Cari, mientras vamos a picar la cebolla Y vamos a mezclar la cebolla con el cilantro, luego en los camarones Listo Vos nos proponías una mezcla de cebolla blanca y cebolla roja Sí ¿Te parece que es necesaria esa mezcla? O por ejemplo, porque acá casi todos los chefs que nos han traído recetas de ceviches Nos proponen solo la roja, particularmente Es opcional, para mí la cebolla roja y blanca le dan un toque muy especial al ceviche La mezcla de las dos Son dos sabores diferentes, la roja es un poquito más fuerte y la blanca un poquito como más dulce Así es, entonces esos dos sabores juntos hacen como una explosión diferente Listo Entonces vamos a picar la cebollita Y definitivamente María Lai, yo creo que la mala noticia para los que no les gusta la cebolla Es que ceviche sin cebolla No hay ceviche Eso como que no Entonces como que no inventen Ay, si no le gusta la cebolla No No, 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 entonces no coma ceviche Es más, la palabra ceviche viene de esa palabra cebolla Claro que sí, porque es que ceviche sin cebolla, entonces es camarón con salsa Cierto que sí, pues no aguanta Pues es camarón con salsa Entonces tenemos que, cuando hablamos de ceviche, hablamos de cebolla Es tal cual, si no le gusta cebolla, entonces pues no coma ceviche, porque... Se inventó otra receta con esos camarones, pero ceviche no fue, definitivamente Ahí sí que pesado Ceviche no fue Procuramos, Cari, cortar chiquitica la cebolla Pero no rayarla, o sea, importante eso que nos dices, porque muchas veces la gente como le da pereza del olor que deja la cebolla en las manos y eso, entonces utiliza el procesador, utiliza también el rayador que para terminar rápido y la cebolla cuando se corta así, coge un sabor muy diferente y se desagua mucho Y fuera de eso se amarga y como tú dices, le agrega mucha agua a las preparaciones Sí Es mejor picada porque le cambia el sabor totalmente Sí, esa es la palabra que lo define, que amarga la receta Yo no sabía como qué saborcito ahí raro, sentía cuando de pronto he hecho esa gracia y sí, amarga la receta, ya aprendí Así es, así es, y para el olor en las manos en la cebolla no se preocupen, que uno termina de picar la cebolla y con un poquito de sal y un poquito de vinagre ya se fue el olor totalmente Ah, bueno, eso también nos interesa porque uno a veces queda toda la tarde pasado y hasta todos los detergentes que existan los pruebas y eso nada, ahí queda persistente Ahí tienen el secreto, un poquito de sal en las manos, un poquito de vinagre cualquiera que tenga en la cocina y listo, se fue el olor de la cebolla Bueno María Ladis, de tu canal de YouTube tenés un montón de recetas bacanas, recordanos cuál es ese canal para que todos también empiecen a seguirte Porque ya lo hemos dicho, o sea, la sazón de estas personas pacíficos es envidiable, tienen unos, yo estuve mirando antes, ahorita cuando conversábamos antes de comenzar el programa Y veía que tenías postres, dips, platos principales, o sea, competencia fuerte de la carta, pero tienen permiso de ir a verlo, claro Tengo un canal de YouTube que se llama La Sartén de María y ahí tenemos, como dice Karina, de todas las recetas, tenemos maduros, tenemos torta, tenemos pollo, ensaladas, jugos verdes Casi si quieres vas revolviendo Listo Y ahora vamos a picar el cilantro, vayan a ver el canal, tenemos unos bananos, unos plátanos maduros asados Me encanta Que son mundiales Yo soy fan del plátano maduro Tenemos recetas ahí para todos los gustos, todas muy enfocadas en nuestra Colombia que tanto amamos Bueno, entonces mientras que vos vas ahí picando el cilantro, yo les recuerdo que aquí lo que tenemos es una libra de camarones Sí, señora Muy limpiecitos, el jugo de dos limones, ¿cierto? Sí Completo, le echamos salesita, le echamos media cebolla o las cebollas completas Le echamos una cebolla mediana roja y una cebolla mediana blanca Listo, y ahí vamos, muy fácil la receta Y el cilantro veo que le estás picando los tallos y todo, que hay mucha gente que es muy selectiva y solo le pica las hojitas con tallo y todo Es muy bueno que a esta receta les agreguemos los tallitos porque el tallito le da un sabor espectacular a las comidas ¿Qué debemos hacer con esos tallitos? Lavarlos muy bien y picarlos muy pequeños Listo, y las hojitas y un poquito más generosos los trocitos Sí, señora, así es Y no repicar porque el cilantro tiende a oxidarse, entonces queda ahí como feíto la presentación y el amarguito del que ahorita hablábamos El cilantro hay que hacerle un solo corte y ya está Y para que no se oxide cuando tenemos así la llave de agua y lo vamos a dejar ahí, lo metemos en una coquita con agua y ya está Y listo Y listo Un solo corte al cilantro para que no se ponga maluco Uy, sí Y, Cari, si me ayudas, porfa Vamos echando por aquí Entonces lo vamos a agregar ahí Y el color pues también divino Sí, eso ya provoca Bueno, esto ya va estando listo, María Valdadis Bueno ¿Qué nos falta? Nos falta, bueno, aquí En este proceso ya tenemos un ceviche totalmente saludable Ay, me encanta Para las personas que no pueden consumir salsa, no pueden, que de verdad se están cuidando y no pueden comer cosas empacadas y todo esto Ahí ya está el ceviche Ahí ya tenemos un ceviche Esta era la receta que necesitamos ayer, que era miércoles, saludable hasta acá Pero la vamos a envenenar un poquito porque también nos gusta ese gustico que le da la salsa Y pues sí, es como un toquecito diferente porque hasta acá es ceviche y ya es como un cóctel ¿Sí o no? Hasta acá es ceviche saludable y con la salsa es un ceviche un poquito envenenadito Listo, vamos entonces El ají que tenemos acá es opcional porque hay mucha gente, pues nosotros no somos muy buenos para el ají Entonces, los que le gusten le agregamos Entonces le vamos a agregar a este, sí le vamos a agregar un poquito de ají Dale Y este es un ají caserito, pueden usar el que tengan en casa Este es como de las empanadas, ¿sí o no? Y este es como de las empanadas porque tiene cebollita y tiene como la mezcla Listo, vamos entonces agilizando para mostrar nuestro emplatado ¿Qué más tenemos que hacer? Y agregado el ají le vamos a echar, lo vamos a envenenar como dijo Karina, un poquito Con una buena salsa de tomate, también es importante utilizar una buena marca, ¿sí o no? Es muy importante porque hay unas salsas de tomate que son muy aguadas Aguadas y muy maluquitas Y esas así maluca, maluca pues no Nos daña el producto Así es Bueno, ¿emplatamos o qué? Ya podemos pasar para acá Esto como entradita yo creo que funciona muy bien Gracias Karina Como plato principal, incluso no sé, acompañado se me ocurre de unos totopos De unos patacones, no sé De unos patacones, de unas galletitas Deliciosa De unas tostadas de plátano Esto lo pueden acompañar con lo que ustedes quieran Y miren Vaya, recordanos porfa tus redes sociales Mientras que vas ahí emplatando Como les digo, importante que recuerden el canal de YouTube Y además una cuña extra También hace jabones naturales por aquí en la esquinita Si la cámara nos puede captar Tenemos unos jaboncitos muy bonitos Naturales que ella también hace Para que entonces también la apoyemos Acá apoyamos a todos los emprendedores Y recuerden que si ustedes también quieren venir A hacer estas recetas deliciosas Con nosotros en Alacarta y en mi parque Nos escriben Y de una los invitamos ¿Cómo vamos? Muy bien Karina Ya está listo el ceviche Miren por acá está esta delicia Que acabamos de preparar con Karina Que ya creo que se nos está haciendo Sí señora Agua la boca Listo Vamos a aclarar Recordanos entonces ¿Cuáles son tus redes sociales María? Bueno En YouTube me encuentran como la sartén de María Y en Facebook también estamos como la sartén de María Y en los jabones estamos como jabones aromas herbales en Instagram Y en Facebook estamos como jabones aromas Entonces ahí los espero Todos cordialmente invitados A ver mis redes A preparar mi receta Porque son Deliciosas De verdad que sí valen la pena Así que los espero a todos allá María mírame pues el emplatado Ya no vamos a ir a probar esta delicia Pero antes Los invito a ustedes a que se queden aquí conectados Porque Cristian y Yula Tienen más información Entonces le doy paso a Cristian Que tiene información importante para todos Está muy bonito